Infinitos consejos Y no estamos exagerando Aquí te digo los beneficios del agua de horchata Para que siga siendo una de tus opciones favoritas Para acompañar tus alimentos Beneficios del agua de horchata Combate la sed y te hidrata No importa en qué temporada nos encontremos Siempre es importante mantenerte hidratado Aprovecha para hidratarte Con bebidas naturales hechas con agua Y que contengan nutrientes Como la horchata Además, en caso de padecer diarrea La horchata te ayuda a reponer el agua Y minerales perdidos durante la enfermedad Especialmente el potasio, el hierro y el magnesio La horchata ayuda a la digestión La horchata es una bebida que ayuda A tener digestiones más livianas Asienta la flora intestinal Y favorece el tránsito No solo por su alto contenido en agua Sino por sus propiedades Pues es rica en fibra Te llena de energía Los minerales contenidos en esta bebida También combaten el agotamiento y la fatiga Llenando tu cuerpo de energía y vitalidad Horchata, excelente apoyo en la lactancia Expertos recomiendan que las mujeres en etapa de lactancia Beban agua de horchata Pues esta ayuda a la producción y calidad de la leche materna Salud para tu piel Hidratarte con esta bebida Ayuda a que tu piel se mantenga saludable Además de evitar problemas de acné Y no solo eso Es ideal para retrasar la aparición de las arrugas Y también para tu cabello Beber esta agua también te fortalece el folículo piloso Evitando la caída de cabello Además disminuye la aparición de otros problemas Como el cabello graso Haciéndolo más brillante y suave Si te gustó dale like Compártelo Suscríbete y activa la campanita Para recibir las notificaciones de este canal Si te gustan estos videos Por favor sígueme por Twitter En arroba carilora8 Y en Facebook en infinitos consejos ¡Gracias!